... Permitió que 50.000 personas pudieran volver a ver, estaban condenadas a la ceguera, es decir, prácticamente un estadio centenario lleno de gente que fue operada por este programa y que tenemos que agradecer mucho al gobierno y al pueblo cubano que tanta ayuda nos dio para llevar esto ayer. ¿Se entiende que no tiene marcha atrás más allá de los aviones electorales? Hay un relevamiento en todo el país y hay más de 150.000 personas todavía que necesitan un tipo de intervención, ya sea por cataratas u otros problemas oftalmológicos y yo creo que esto no puede tener marcha atrás. Por cierto, que si gana Frente Amplio no va a tener marcha atrás. ¿Hay otros objetivos y prioridades en el aspecto de la salud? Sí, sí. ¿El resultado dan una de las críticas que tocó inicialmente? Bueno, los resultados dicen todo, ¿verdad? En el mundo que vivimos los resultados son los que pautan cómo ha marchado el proceso. Este proceso ha marchado muy bien. Críticas a ver siempre. ¿Están en sus manos, doctor? ¿Y ampliaría la presencia de médicos cubanos en nuestro país? Si fuera necesario y ellos pudieran venir, sí, pero no nos olvidemos que tiene un hospital de ojos muy importante, es en La Habana y donde concurren mucha gente de muchas partes del mundo a ser operados y ellos tienen también sus requisitos propios en su país. Gracias.